Hace dos años se dio una prórroga para aquellos nicaragüenses que por una u otra causa no habían renovado sus cédulas de identidad, pero este 31 de diciembre vence esa prórroga. Cientos de estelianos han acudido a las oficinas del Consejo Departamental Electoral para renovar su cédula, pero según los solicitantes el proceso está muy lento. Ahorita estoy pagando 300 Córdobas y de 300 Córdobas que vengo pagando me mandan otra vez para mañana que venga a hacer otra fila aquí a la una de la madrugada para darme el número y para ir, venir a darme la cédula. Es una ingratitud lo que están haciendo con nosotros los nicaragüenses, aquí no solo soy yo la que estoy perdiendo el trabajo, sino que somos toda esta gente, mire. Una persona que venga de los cargames o que venga de otro barrio más alejado, ¿quién le puede garantizar la vida o lo que trae? Nada. Porque dicen que este país es limpio de maleantes, no hombre, que va a estar haciendo ni mierda. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo y como dijo la señora, es arriesgando hasta perder nuestro trabajo. La semana pasada a mí este chaval me robó la cartera y tuve que recuperarla con la policía. Y va a estar viniendo de largo y aquí nos lo atienden y dicen es por número, tienes que ir a la una, tienes que ir a dormir aquí, eso no es justo. Algunos de los estelianos se han quejado porque tienen que esperar para ser atendidos. También han solicitado que el Consejo Electoral contrate más personal o que envíen otra máquina para agilizar los trámites para la renovación de sus cédulas. No es por tanto personal, sino que había dos máquinas, ahora parece que solo hay una. Entonces aquí sería que pusieran otra máquina para hacer la cédula más rápida y más agilidad. Y entonces así atienden mal a las personas, a la población. Y por qué no traen más máquinas, si el Consejo Supremo Electoral se imagina que tiene fondos para traer más máquinas aquí. Otra cosa, por qué no dan esos números en el día, sino que tienen que ser en la noche de la una en delante. No hombre, eso es arriesgando su vida uno andar a la una en la noche aquí en las calles de Esteliz. Sí, porque si están exigiendo, deben de poner unos varios puestos para que la gente la necesite. Imagínense los que queremos viajar y no tenemos cédula, no podemos viajar. Creo que es ineficiente el sistema, en tanto que es un protocolo. Si vos ves, está lleno. Solo dan 60 números diarios, 60 números por la mañana, 60 números por la tarde. Y realmente la verdad es que es un caos. Desde que se conoció de la finalización de la prórroga, muchos estelianos han acudido al Consejo Departamental Electoral para renovar su cédula con el nuevo formato. Este nuevo formato es más resistente, pero un poco más caro que el anterior, ya que tiene un costo de 300 córdobas. En Cámara, Eduard Díaz, para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.